familia familia estamos convivencia con fan con un pudín cubano y eso que los panes están malos que vienen a la panadería la panadería por la libreta los panes malísimos pero mira lo que hizo mira el pudín que hicimos cubano mira qué belleza mira qué cosa más linda mira eso mira qué cosa más linda le dan deseo comérselo coméntenme en los comentarios familia de la bodega de este pan de la huella mira la maravilla que se hizo mira eso qué delicia qué cosa más rico y eso con el pan de la parte de la de la libreta de la panadería el pan malo ese pero mira qué delicia salió ahí claro hay que esperarse hay que hacer logros mira eso comenten